Porque una de las primeras políticas de Estado de Mauricio Macri fue por decreto quitar las retenciones al agro y a las mineras. Gracias, presidente. Vení, Romy. Gracias, presidente. Gracias. Vení, vamos a charlar. Vení, vení. Vení, vamos a charlar. Pero vamos a charlar, vení. Vamos a plantear los fundamentos. Vos con un fundamento y yo con los míos. ¿Te mintió Mauricio en el debate presidencial? No. Dijo que no iba a devaluar, dijo que ningún trabajador iba a pagar impuestos a las ganancias. Les gusta que le mientan. Les gusta que le mientan. Les gusta que le mientan. ¿Qué robó? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué robó? Yo laburo. Yo no sé qué haces vos. Yo laburo. Yo laburo, no. ¿Usted qué hace? No, el señor. ¿Cuántos? ¿100? ¿100? Sí, un pabellón entero. ¿Dónde están? En el Seiza. ¿Dónde están? En el Seiza. Ahí va a terminar Macri, en el Seiza. Nosotros los vamos a meter presos. ¡Hala bien! ¡Hala bien! Nosotros los vamos a meter presos. ¡Hala bien! 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 ¿Las Offshore? ¿Las Offshore? Está tratando de arreglar todas las... ¿Cómo? Está tratando de arreglar todas las macanas que hizo el otro... ¿Qué macanas? ¡Ay, por favor! 14 univers... Escuchá, 14 universidades. ¿Te digo? ¡Para, para! ¡Cator... ¡No, no, 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 no! ¡Catorce universidades! ¡Se las afonaron ustedes! ¿Las catorce universidades? ¡Todos! ¡Catorce y veintiocho y todas! ¡Las hicimos! ¿Por qué están en el Seiza? ¿Quién? ¡Hicieron el Seiza! ¡Hicieron el Seiza! ¡Redistribución de la riqueza! ¡Redistribución de la riqueza! ¡Ese es el peronismo! ¡No sé qué, lo que tiene... ¡Tiene que agrandar el Seiza! ¡Tiene que agrandar el Seiza porque no entran todos! ¡Mauricio y ella van a ir el Seiza! ¡Sí, se puede! ¡No se puede hablar! ¡Sí, se puede! Bueno, esta es la situación en Claromejo. Impresionante. ¿Sí se puede? ¡Sí, se puede! ¡No nos mienten, señora! ¡No nos mienten! ¡No, no nos mienten! ¡Están buscando la nota! ¡Ahí es zurdo! ¡Mírenle la gorra! ¡Soy peronista! ¡Sí, se puede! ¡No podemos ser peronista! ¡Orgullosamente peronista! ¡Porque los días más felices fueron los nuestros! ¡Mírenle la noticia! ¡Mírenle la獄! ¡Pero los días más felices fueron los nuestros o no! ¿Cómo? «Los nuestros!» ¿Cuáles fueron? ¡Cuáles fueron! Los 12 años fue un desastre ¿Cómo? Viven de la mentira los peronistas Las vacaciones Que usted vote por el peronismo Que usted vote por el peronismo Usted tiene que leer historia Usted tiene que leer historia Después nos dicen que somos vagos Lea Usted vota por Evita Usted vota por Evita Muéstrame sus manos Muéstrame sus manos A ver cuántas palas agarra usted A ver cuántas palas Mucho más caldo de vos Muéstrale otra vez ¿Sabe lo que es la UATRE usted? ¿A qué se dedica usted? Yo soy vago como vos Yo no soy ningún vago Y no me falta respeto porque no se lo estoy faltando Soy vago como vos Pero no me falta respeto porque yo no se lo falto Claro, no yo tampoco te lo falto Bueno, sacame el micrófono porque no tengo ganas que vos me entreviste Bueno Usted tampoco a mí Yo estoy en las antípodas de usted Porque ustedes obvian Nosotros amamos Venir, Romy Bueno, esta es la situación Esta es la situación Esta es la situación